Hoy hablaremos de paz mental, cómo tener paz mental en nuestra cotidianidad con prácticas fáciles y sencillas para quienes llevan esta práctica, puede que esto les suene muy familiar, para quienes no la tienen para que empiecen también a entrenarse en pensamientos, entrenarse en una mejor vida. Con la paz mental logramos muchísimas bondades, muchísimos beneficios y además empezamos a cambiar la manera en que vemos las cosas, empezamos a cambiar realmente nuestra vida. Hoy nos acompaña el doctor Santiago Avilés, bienvenido, gracias por estar, cómo me gusta verte. Hola Diana, muchas gracias por la invitación, bueno, felices aquí nuevamente compartiendo contigo. Compartiendo toda esta sabiduría que nos enseña a vivir de otra manera. O sea, digo que vivir de otra manera para quien no esté contento con sus resultados actuales, pero para quien quiera hacer cambios, quien quiera acercarse a todo esto del mundo espiritual, de la paz mental, de manifestación, de mejor vivir, pues entonces aquí estamos súper conectados. ¿Cómo vamos a hacer entonces para tener paz mental en medio de tanto cae vos del mundo, Santiago? Bueno, hoy tenemos una reflexión sobre las paramitas. Las paramitas son las seis perfecciones, son seis paramitas, seis perfecciones. ¿Qué significa la palabra paramita? Paramita significa al otro lado, llegar al otro lado. En otras palabras simboliza cómo podemos pasar la orilla del sufrimiento para superar el sufrimiento. Y eso lo hacemos a través de estas seis cualidades de la mente del bodhisattva. ¿Y quién es el bodhisattva? Aquel que ayuda a llevar al otro a ese otro lado del sufrimiento. Es como ese partner que nos toma de la mano y nos ayuda a transitar el camino, a ir al otro lado o a la otra orilla. Ese partner que nos cuida, que nos apoya, que nos orienta, pero muchas veces ese partner soy yo mismo conmigo mismo, que es también lo que tenemos que aprender. Yo debería aprender a ser un buen bodhisattva. ¿Y son prácticas sencillas que podemos llevar a cabo todos los seres humanos sin excepción? Por supuesto, y yo creo que la mayoría de nosotros lo estamos haciendo sino que no nos damos cuenta y la idea es como hacer conciencia un poquitico de cada una de ellas. Entonces, vamos con la primera. Vamos con la primera que es generosidad. Dana. Dana o generosidad tiene varias implicaciones. Primero, ¿a quién afecta la generosidad? ¿A quién beneficia? Beneficia al que da, por supuesto beneficia al que recibe, beneficia al que observa el proceso y en Dana también tenemos un elemento muy importante que es aquello que se comparte porque lo que se da, eso que se entrega, también tiene un simbolismo especial que le da un cambio a la persona. ¿Cómo se puede practicar en nuestro día a día de manera sencilla, de manera muy fácil? Cuatro cosas. Primero, lo cotidiano que damos en términos de dinero o algún recurso que la persona necesite. Segundo, dar refugio, techo, que es otra manera de acompañar y no necesariamente donde la persona tenga que ir a vivir sino un espacio donde yo pueda estar compartiendo este momento. Tercero, las enseñanzas. Esto que estamos haciendo ahorita de compartir enseñanzas es parte de la generosidad. Y cuarto, que en este momento para nosotros es muy importante, es ser capaz de no tener miedo. Compartir el no miedo. Vivimos una situación caótica, difícil, en donde ojalá podamos no estar dando miedo a las otras personas metiéndole más candela a esta angustia, sino, ok, demos un paso atrás, respiremos un poco y no aportemos a esta fogata tan caliente que tenemos. Mire que puede sonar muy profundo, pero realmente se llevan a la práctica y se consiguen unos muy buenos resultados para la vida. Segundo. Bueno, la segunda paramita tiene que ver con el comportamiento ético. Se llama sila. Y sila tiene que ver con cómo me relaciono yo con el mundo. Nosotros en el budismo hablamos de cuerpo, palabra y mente. Entonces, en cuerpo es mi comportamiento, cómo llevo yo mi actitud frente a las demás personas. En palabra, pues definitivamente la palabra dulce, la palabra amable versus la palabra que es agresiva, una palabra grosera. Y hoy en día, pues tenemos dificultad, especialmente en la cotidianidad. Muchos de nosotros y especialmente los jóvenes, ¿no? Se tratan a punta de groserías y demás que realmente ojalá fuera distinto, ¿no? Así la intención sea diferente, la palabra como tal tiene esa fuerza energética desagradable que no nos ayuda muchísimo. Y los pensamientos tienen que ver con esas intenciones que yo tengo detrás de todo eso. Entonces, es poder regular cuerpo, mi acción, palabra, lo que digo, mente, lo que estoy pensando. Muy bien, ahora sí nos vamos con la tercera paramita. Nos vamos con la tercera. La tercera tiene que ver, esa la sufro yo, que es la paciencia. Que es ir con calma y esperar el momento adecuado para las cosas. Y realmente somos muy acelerados y vivimos en un mundo de muchísima corre-corre y yo creo que allí tenemos que hacer una pausa. Hay un cuento muy lindo de una tortuga que quiere ir a otro lado, pero pues no puede porque es muy lejos y ella se demora mucho. Entonces llegan dos pajaritos, le ofrecen un palito y le dicen, vamos a ir con calma hasta el otro lado. Ella se agarra de la boca de los dos palitos y cuando van volando, abajo comienzan a molestarla a unos niños. Y estos niños le dicen, ay, tan chistosos como se ven allá arriba. Entonces, ella se molesta y la tortuga dice, dejen de molestarme niños. Y tan pronto pasa eso, abre la boca y se cae. Se cayó. Y eso es algo que nos pasa a nosotros. No somos pacientes frente a la situación y terminamos hablando de más, abriendo la boca, nos enojamos, nos irritamos. La paciencia tiene mucho que ver con la irritación, con el ojo, con el enojo, la rabia, frente a esas cosas cotidianas. Por eso, vamos despacio para no afectar a los demás, para no hacerles daño. ¿Cómo nos entrenamos en eso? Nos entrenamos en eso poniendo pausa en el día a día, aprendiendo a respirar. La respiración nos va a ayudar en la paciencia enormemente. Y no tenemos que hacer jornadas larguísimas. Yo paro, hago dos minutos, los puedo poner en el reloj, los controlo y hago dos minutos de respiración lenta. Ahí ya estoy teniendo la paciencia. ¿Cómo respiras? ¿Inhalando? Realmente es inhalar, retener, exhalar, retener. El conteo de 6-3 es muy bueno. Cuento durante 6, durante la inhalación, 3 para parar, 6 en la exhalación, 3 nuevamente en la pausa. La pausa nos da tranquilidad, la pausa es la parte clave para darnos mayor fuerza. Déjame decirte que la mente subconsciente guarda creencias gracias a nuestras experiencias pasadas. Esa parte de tu cerebro no es creativa. Es una mente de hábitos y eso se traduce en que cada día tienes comportamientos automáticos. La repetición de una idea hace que se fije en la mente subconsciente. En aquello que requieras un esfuerzo de más, en las situaciones que se agotan, por las cuales tienes que desgastarte demasiado, verás que tienes una creencia arraigada. ¿Qué te limita y te condiciona? Reflexiones de este duende. Un duende es mi cabeza. Recuerda siempre que cuando tú estás soportando un sufrimiento que hace que la amígdala se detone y tu sistema inmunológico se baje al piso y te enfermes. Lo primero que tú tienes que cambiar es tu forma de pensar, cambiar tu forma de mirar las cosas. Y cuando tú cambias la forma de mirar las cosas, las cosas instantáneamente cambian su forma. Y ese estrés, que es el que genera ese bloqueo energético, que se manifiesta como la enfermedad, desaparece. En tus manos está la elección de cambiar tu forma de ver, de mirar, de analizar. Simplemente es soltar, dejar que las cosas fluyan y aprender de las caídas. Porque cuando tú aprendes de la caída, que es la verdadera sabiduría, no volver a repetir el mismo error y con fe, pasión y amor vas por tus sueños, tu vida instantáneamente cambia. Y la enfermedad desaparece. Porque la enfermedad es el resultado de esos pensamientos sostenidos por mucho tiempo negativos, destructivos, llenos de rencor, de resentimiento y de ansiedad, que generan esos sentimientos, que producen esas emociones cáusticas, que generan el estrés. Cambia tu forma de pensar y tu vida instantáneamente cambia. Y nunca, nunca jamás dejes de soñar. Llevando a cabo la paciencia, logramos también el paramita que sigue, ¿verdad? Exactamente. Y el paramita que sigue va a ser el esfuerzo, van de la mano, que es la disciplina, es no ser perezosos. Y aquí es muy importante tener ese esquema de seguir mi propio horario cotidiano. Y una vez estableces tu propio ritmo, que es el tuyo, no es el de los demás ni el que te impongan, porque es que cada uno tiene su propio ritmo, entonces hay que cumplirlo. Eso sí, mi esfuerzo es cumplir con el ritmo que yo me pongo, con las tareas y los horarios que yo me he puesto. Y es no dejar las cosas para mañana, el procrastinar que también es otro de los temas importantes. Asegurémonos de que lo que hoy podía yo hacer, realmente lo vaya cerrando. Si no lo logré, porque realmente se me extendió de más, que de alguna forma pueda darle cierre a eso para dejarlo para el otro día, pero que no viva yo de pendiente en pendiente. Eso realmente nos genera un desgaste enorme a nivel emocional, a nivel físico y a nivel cerebral, ¿no? Mira que aquí es muy importante hacer esta anotación. En muchos seminarios, en muchos libros, en muchos posts proponen, ¿no? Es que se tiene que levantar a las 5 de la mañana porque el que se levanta a las 5 de la mañana es más productivo y hace las tareas más fáciles. No, no los ritmos funcionan iguales de todos los seres humanos. Yo me puedo levantar a las 5 de la mañana, tú te puedes levantar a las 9 de la mañana y ser igual de productivos. Lo que pasa es que la manera de trabajar, el enfoque, la disciplina, los horarios, eso es lo que determinan. Pero, ¿no crees que eso es así? Que para todos es diferente, no tienes por qué imponerte, que a las 5 te tienes que levantar para que te vaya bien en la vida. Yo no estoy de acuerdo con eso. Absolutamente, no. Yo creo que tenemos que ir con calma. Yo creo que cada uno tiene su propio esquema. Nosotros tenemos personalidades distintas y cada personalidad responde a ritmos diferentes. Pero mira que hay una cosa interesante y es, en mi caso, mi primera parte de la mañana es súper agitada, atendiendo cosas del hogar y demás. Pero ya después llego yo a mi espacio, a mi consultorio y allí hago mi meditación. Uno dice, no, pues es que tiene que arrancar el día con meditación. No, a mí no me da para arrancar el día con meditación. Yo tengo que tomar el espacio para hacerlo después porque ya he evacuado ciertas cosas que son importantes para ti. Claro. Y ese es mi ritmo. El de otras personas es distinto, pero es válido también. Tu ritmo, tu prioridad, el orden en que pones las cosas. Y puede que para ti sea lo mejor, pero para mí no. Si a mí me gusta levantar y meditar primero, también está bien. Todo está bien, desde que se tenga esa disciplina, esa motivación y esa organización en lo que hacemos en nuestro día a día. ¿Cómo lo llevamos a cabo cuando somos de pronto personas desorganizadas, no hemos sido muy disciplinados? ¿Cómo hacerlo? Hay algunos maestros que recomiendan lo siguiente, que es poner una campanita, que puede ser a horarios determinados, 9 de la mañana, 3 de la tarde, para que te acuerdes de dónde están, dónde estoy yo en este instante y volver a lo mío. O a veces hay algunas aplicaciones que lo hacen indistintamente. Entonces, en cualquier momento se te dispara la campanita y te acuerdas, ok, tengo que volver a mí y revisar. Entonces, la idea es que suena la campana y yo reviso si he hecho lo que estoy haciendo o hasta ahora me doy cuenta de, ay, no, yo no iba, yo iba a otra cosa y me llama la atención y regreso. Es aprender a regresar y tenemos que aprender a regresar una y otra vez. Nuevamente, las alarmas, la respiración nos llevan al regresar. Santiago, y cuando te da pereza realizar ciertas actividades, para esa gente que se compromete con un objetivo, por ejemplo, empieza una carrera en la universidad y le cuesta realmente ir a una clase o empezó un trabajo nuevo y le cuesta realmente porque se muere de la pereza porque no ama en este momento ese trabajo. ¿Qué le sugieres hacer para que empiece a cambiar su observador? Le propongo una negociación. ¿Qué es lo que te gusta hacer? ¿Y cómo puedes desde ese qué te gusta hacer, hacerlo para compensarlo con lo otro? Es decir, muchos van a tener que estar en la universidad, ya están metidos o están en una carrera y les tocó esta materia que es la que menos nos agrada. Muy bien, entonces yo voy a compensar con aquello que sí me gusta y digo, bueno, me voy a gozar esto y voy a aportar. Entonces, esto va a ser como un aporte de felicidad, de tranquilidad ante este proceso de manera tal que cuando me toque el otro, pues he recibido mi recompensa, por otro lado. Es un tema de obtener la recompensa desde otra perspectiva. ¿Ama lo que haces mientras haces lo que amas? ¿Más o menos así? Sí, pero a veces nos toca o el mundo nos ha llevado a hacer lo que no nos gusta tanto. Entonces, asegurarme de sí hacer lo que amo a pesar de que tenga que hacer lo que de pronto no me cae tan bien. Y cuando aceptas eso, la vida te va llevando por el camino que es. Y vas a comenzar a traer, precisamente a hacer más de eso que sí te gusta. Porque cuando te resistes, más vas a sufrir. El problema de yo no quiero eso no es lo que llamamos el odio frente a ese algo. Más bien, si yo lo abrazo y lo recibo, digo, está bien, no es lo que quisiera, pero lo hago en este momento para que vaya yo construyendo esa alternativa diferente. Muy bien, vamos con la quinta paramenta. Es la meditación. Veníamos hablando de meditación y meditar es muy importante. En el budismo a veces se confunde un poco la palabra concentración, la concentración correcta y la meditación. En la paramenta o en las paramentas estamos hablando de Dayana o meditación. El poder estar allí en un estado de serenidad y tranquilidad conmigo mismo. ¿Cómo empiezas a meditar y adquirir ese hábito en tu vida? Y yo sé que a ti te pasa mucho que tus pacientes te dicen, yo no soy capaz ni tengo tiempo, porque es que yo tengo muchas cosas en que pensar y muchas cosas que hacer al día para sentarme a meditar ahí como si no tuviera nada que hacer. La meditación es una práctica que se hace con entrenamiento. Y vamos poco a poco. Cinco minutos es más que uno y diez es más que cinco. ¿Qué quiero decir con eso? Que yo puedo comenzar con cinco minutos. No tengo que esforzarme para hacer la postura de loto completa en absoluta rectitud de mi columna durante 45 minutos. No, al comienzo no la voy a lograr. Si la logro, maravilloso, pero probablemente no lo haga. Entonces, ¿cómo puedo yo hacer esas prácticas? Prácticas cortas, las voy sumando, las voy sumando para hacer cada vez más 10, 15, 20 minutos. Entonces, lo primero es, lo más difícil de la meditación es arrancar. Ya cuando uno está ahí sentado y en esa tranquilidad, va a cambiar completamente. Entonces, lo más difícil es iniciar la meditación. Cuando llega un pensamiento a tu cabeza que no te gusta, que te hace sentir mal o te hace sentir miedo, ¿ese pensamiento está haciendo algo en tu vida? ¿Te está dando algún mensaje? Es cierto. Los pensamientos nos están diciendo, nos están mostrando algo que está pasando dentro de mi cotidianeidad y es algo a lo que yo le debo prestar atención. Es saber si eso que está allí es una especie de espejo, porque ese espejo me está mostrando en dónde puedo estar yo fallando. Entonces, es una alerta. Y a veces cuando uno comienza a meditar, alguno de esos aspectos negativos de uno se alborota. No, se no le ha servido para nada la meditación. Desde que medita, grita más. Entonces, no, es que precisamente desde la meditación le está mostrando que está teniendo esa dificultad con el manejo de su estado de alma. Y entonces, un ejercicio que nos permita no callar, pero sí dejar que pasen esos pensamientos que no te sirven para nada en la vida, porque lo único que hacen es que sientas miedo, que te sientas mal, que te sientas frustrado y que te sientas paralizado. Para un principiante lo que podemos hacer es una meditación con conteo. Entonces, yo simplemente cuento mis inhalaciones o mis exhalaciones. Entonces, yo inhalo, exhalo y digo uno, inhalo, exhalo, dos, hasta que llego a siete o llego a diez y vuelvo y comienzo. Porque si yo continúo contando, pues voy a llegar a veinticinco, treinta, ay, llegué a cuarenta y seis. No, inhalo y exhalo, cuento, inhalo, exhalo, cuento y vuelvo y comienzo. Eso va a tranquilizar mi mente, me retira de aquello que me está distrayendo y me mantiene enfocado. Es una manera de cambiar todo ese flujo de pensamientos alborotado, no toda esta onda de pensamientos que podemos tener. ¿Es el sexto paramita o la sexta paramita? La sexta paramita, la sexta perfección, que en este caso va a ser la sabiduría. Y la sabiduría es muy, muy amplia y en términos budistas hablamos de la talidad, de ver las cosas tal y como son, de saber que las cosas no tienen una existencia independiente de otras, sino que estamos hablando de la interconexión entre los diferentes elementos. Tiene que ver también con esa posibilidad de reconocer que todo cambia y que las cosas no duran para siempre en la forma en que la estamos pensando. ¿Cuál es la diferencia entre sabiduría y conocimiento? Conocimiento es recoger una gran cantidad de información de la que tú puedes disponer o no, dependiendo de tu posibilidad. Sabiduría es saber las cosas como son desde la percepción interior, es decir, tú misma reconoces las cosas dentro de ti, ya sabes que están dentro de ti, ya es una vivencia, la sabiduría es vivencial, el conocimiento es un proceso de recoger la información y meterla dentro de tu cerebro. ¿Qué tal si para cerrar con broche de oro nos vamos con una séptima paramita? La séptima que a mí me gusta se llama Upaya. Upaya son los medios hábiles, es decir, las cosas se pueden adecuar, se pueden ajustar a las diferentes personalidades, a los diferentes tipos de personas. Entonces, por eso hay diferentes religiones y para algunos una religión les gusta más, para otros otra religión. Es por mi personalidad y eso es válido, es saber llegar con diferentes estrategias, con la misma información, con el mismo objetivo de paz, de serenidad, desde diferentes perspectivas. Y así lo vamos logrando con una semillita diaria. ¿Cuál es esa semillita? La semillita diaria es hacer la pausa para la meditación. Los cinco minutos de meditación nos van a dar un cambio total en nuestra forma de percibir la vida. Santiago, meditación, puede ser que me levante, o sea, abra mis ojos por la mañana en mi cama, me sienta en mi cama y empiece a respirar y hacer el conteo. Ahí empecé, ahí di el primer paso. Entonces, es una forma para principiantes importante. Ojalá podamos sacar el espacio físico, donde yo me pueda sentar en esos cinco minutos, en el mismo rinconcito de mi habitación, siempre me siento en ese punto. Eso genera un hábito y el hábito hace que haya una estimulación a nivel del cerebro y eso hace que cada vez que te sientas en ese sitio, entras más rápidamente en la paz interior. O sea, que con esto logramos un estado de paz mental, armónico, que nos permita vivir bien. Y desde una perspectiva de compartir con el otro. Por eso, para mí, significa llevar a la otra orilla. Que esto no sea un trabajo egoísta de yo con yo. No, es un trabajo que hacemos por los demás, para los demás. Y la compasión nos ayuda mucho a entender el que todos somos uno. Y si yo no solamente me pongo en los zapatos del otro, sino que además hago algo por aliviar ese dolor y sufrimiento del otro, estoy realmente cambiando el mundo. Qué bonito eso. Cambia tu mundo y el mundo de afuera cambiará. Realmente es así. Gracias siempre por estar con nosotros y por contribuir a esta causa. Gracias. Muchas, muchas gracias, Diana. Tan bello. Besos para todos. Recuerden que ser feliz es una decisión. Muchas gracias por acompañarnos y porque escribimos juntos este libro, este diario, que cada página nos nutre más y más y nos ayuda a entender un poco esta existencia. Chao.